No, pensaba que yo me iba a morir, me iba a morir, ay hombre, que si no era contigo no iba a ser feliz, no iba a ser feliz, ay no, pero si tú no me quieres, me quieres la otra, me quieres la otra. Y si te vas de la casa, vuelve y me pago atrás. Ah, ah. Pregunté a Danilo, ¿qué por qué aquí no se puede? Y me dijo, porque son celosas, te dan tus cuentas, somos cualcosas, son rabiosas, peligrosas, pero con la dominicana se goza. No pensaba que yo me iba a morir, me iba a morir, que si no era contigo no iba a ser feliz, no iba a ser feliz, pero si tú no me quieres, me quieres la otra. Y si te vas de la casa, vuélveme tú a otra. para que mueve el boom lo mejor del mundo está soltido me rinde más dinero una fila de trasero para hacer lo que yo quiero lo mejor del mundo está soltido me rinde más dinero una fila espacio en B1, esta guitarra suena bonita, estuve en bandera mami, BNC, el único que sabe del nombre es Tikeu, el de la vaina, a ustedes muchachones están molestos conmigo, solo a los pequeños les digo, vengan canciones y ya. B1 produciendo, el productor de oro, chimbala de este lado, Chary la jefa, la que controla el chimbala de este lado, el quita del lado, DJ Hawker, de Ancalo Blanquista, de Ancalo Bautista, ay Dios mío, Miliatti, franista. Chary la jefa, la jefa, la jefa, la jefa.